¿En este recibimiento? Sí, la verdad que sí, un sueño que veníamos persiguiendo y muy muy contento. Muy agradecido también con la municipalidad por el apoyo, como dijo el intendente, fue duro, pero bueno, gracias a ello también apareció. ¿En dónde tienen ustedes el terreno? ¿Dónde está ubicado? En el loteo Don Alejandro, donde estaba construido el Procrear. Esto es una gran ayuda. Sí, la verdad que sí. Bueno, nosotros, el lote venía ahí como con el pasto creciendo hacía un tiempo y la verdad que, bueno, somos dos trabajadores, empleados, y es muy complejo armarte un monto para iniciar a construir, y la verdad que, bueno, estos empujones son inmensos, digamos, para la familia. Tenemos una niña de 6 años, así que, bueno, la verdad que lo estábamos esperando ansiosamente porque es la posibilidad. ¿Tienen casas donde están viviendo? Nosotros las alquilamos en este momento, y bueno, en realidad alquilamos hace varios años, y bueno, también los montos de alquiler se han ido por las nubes, lo que no te permite a veces ahorrar, y entonces, bueno, la situación se venía embudando y el retraso de esta llegada del cheque a nosotros particularmente nos venía preocupando porque se estaba transformando en nuestra única opción como posibilidad de tener la casa propia en los próximos años. Así que, bueno, la verdad que sí, realmente, con la gestión de Lucas, hemos, en conjunto, de alguna manera, insistido, y bueno, hoy llegó, así que estamos recontentos. Ayer, entonces, ayer nos avisaron, así que, bueno, una alegría bárbara. A disfrutarlo, y como decía el Intendente, a ponerse a construir lo más rápido posible. Lo más rápido posible. Bueno, muchas gracias, muy amable. Gracias por acompañarnos. Gracias. Gracias.